¿Cómo iba? ¿Pancho 3? Sí, cómo no. Hace un pochito. ¿Qué día hoy, eh? Eh, tengo un día acá en Canal 7, una locura. ¿Qué le ponemos? Que chum, no sé si da. Tengo el pan, yo no sé qué ponerme. Si vende todo esto que está hoy aquí. Voy a elegir, ¿qué voy a ponerle? La mayonesa no, ni ahí vos estás aquí. Tal vez alza gol, pero no aporta. Tengo que hacer ya una elección. Con su cruz morrón, nada me va bien, qué corto hago. ¿Qué parece? Sí, claro. ¡Está bien! ¡Quieto! ¡Quiero quiero! ¡Quieto! 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 ¡Quieto, cacho, 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 cacho! ¡La mayonesa! ¡¿Cómo lo me di cuenta antes?! ¡Yo quería que tú!